Un importante trabajo está realizando la Corporación Edilicia para contar a futuro con una clínica veterinaria municipal en beneficio de las mascotas de las vecinas y vecinos de Osorno. Esta acción fue valorada por la concejala Cecilia Canales, quien señaló estar muy conforme con esta acción que se está concretando, valorando de paso que la municipalidad espera conocer la experiencia llevada a cabo en la Municipalidad de Valdivia para replicarla en nuestro territorio. Primero, muy feliz que las promesas se cumplan, porque dentro de la política que nos envuelve, lo que en manos angustia a los comunes y corrientes es que nos cumplan las promesas. Por eso, muy feliz. Ahora, conocer la experiencia en Valdivia va a ser algo importante y hay mucha experiencia además. Nosotros en el 2016 fuimos a conocer la experiencia en Puerto Varas y ya más o menos sabemos cómo se maneja esto. Ahora, lo que queda cierto es tratar de, como consejo, tratar de inferir en el diseño de esta clínica para ver las necesidades y también tomar el parecer a las organizaciones para que esto sea algo hecho no dentro de cuatro paredes, sino con la opinión de las personas que están interesadas y las que trabajan en terreno con el tema. De paso, la autoridad comunal valoró el trato recibido por los funcionarios municipales en este su primer periodo como concejal de la comuna de Osorno, como también la disposición del alcalde Meterio Carrillo y el consejo municipal en pleno para trabajar por la comunidad. Esta primera semana quiero además dar las gracias porque he tenido un buen recibimiento, la gente ha sido muy amable, los funcionarios muy cordiales con mi persona y comentarios, cierto, de afuera. La gente está feliz, eso me tiene también a mí feliz porque este nuevo alcalde está demostrando, cierto, cumplir sus palabras, el hecho de que diera la indicación de ayudar a la feria rapidito, la feria antes, cierto, eso fue un indicio fantástico. Otro punto que igual me gustó muchísimo es cuando las personas estaban justamente en la feria haciendo tremendas filas, los hicieron pasar al hall donde hicieron rápidamente los ajustes para atender bien a los vecinos. Entonces, esa eficiencia, esa eficaz, esa voluntad por arreglar los problemas, creo que es un buen indicio de que vamos en un buen camino. Esperemos que esto continúe y se desarrolle más, escuchando a la gente, cierto, que fue una de las grandes frases en todas las campañas, cierto, de escuchar a las personas. Es que tengo mucha fe, mucha esperanza que esto continúe en esta misma línea. De esta forma, el nuevo consejo municipal de Osorno continúa su trabajo en diversos aspectos en beneficio de la comunidad osornina.